bueno mis queridos viajeros estamos aquí en playa el tamarindo nos costó llegar un poco ando un poco así como como acabamos de bajar de conchagua entonces nos venimos a dar una vuelta ya que estamos en oriente a conocer una de sus playas nos costó un poco llegar se ve como que el lugar no es muy turístico nos hemos metido a un callejón donde vimos unas lanchas parqueamos el carrito acá la mayoría creo que son ranchos privados pero miren qué hermosa playa yo amo esas playas que amo las olas pero estas playas están súper geniales porque uno puede estar ahí en la orilla viendo las olas pequeñas pasan pues nos aventuramos y aquí estamos la ya para nosotros miren amigos les quiero enseñar la belleza de playa que tenemos pero miren hemos encontrado una cantidad de basura en la playa incluso cuando estuvimos adentro había demasiada basura no sé realmente si es que las autoridades no ayudan igualmente nosotros pues tenemos que ser conscientes de poder reutilizar el plástico y también de utilizarlo lo menos posible porque es triste pueden echarse un vistazo algunos documentales que los podemos encontrar en netflix y esto es como una cadena que a todos nos afecta así que nada más quería concentrarlos un poco de esto bueno mis queridos aventureros llegamos al final de nuestra aventura nos fuimos súper rápido le voy a ser muy sincera voy con un mal sabor de boca de esta aventura pero espero yo venir próximamente y darles un mejor review de esta playita así que nos vemos a la próxima